Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes Miedo al Ridículo, una historia de Fran Ferriz. Cuando Celia tenía que salir a la pizarra en clase, siempre lo hacía acompañada de un monstruo que iba sobre su espalda, su miedo al ridículo. En realidad, ese monstruo iba siempre con ella. A veces, Celia no quería intervenir en conversaciones por lo mismo, su miedo al ridículo. Le costaba hacer nuevos amigos, y también era por su miedo al ridículo. Lo cierto es que no conseguía ser feliz nunca. Sí, por eso que están pensando, su miedo al ridículo. Aquella mañana, Celia tenía un gran reto por delante. Era la protagonista de una obra de teatro en el cole, y le daba pánico salir al escenario. Su miedo al ridículo lo sabía, y se agarró muy fuerte a ella. Era un monstruo muy feo del que no conseguía desprenderse. Mientras caminaba al cole con su papá, Celia no dejaba de pensar en ello. Y cuanto más lo pensaba, más y más fuerte se agarraba a su espalda. Al llegar al cole, mientras estaba entre bastidores preparándose para salir a escena, su monstruo, ese que no la dejaba nunca en paz, comenzó a hablarle. Seguro que cuando salgas ahí delante de todos, no vas a saber qué decir y te vas a quedar en blanco. Le dijo. Celia notaba cómo se le secaba la garganta. El ser monstruoso ejercía un gran poder sobre ella, y siempre se salía con la suya. Pero ese día, el monstruo no contaba con algo que nunca antes había sucedido. Otra niña podía verlo también. Celia, ¿estás bien? Veo que llevas a tu espalda un monstruo feo y enorme. Es el monstruo del miedo al ridículo, ¿verdad? Preguntó la niña, que acto seguido se presentó. Por cierto, me llamo Cristina. Yo antes también tenía siempre encima de mí un monstruo igual que ese. A Celia se le abrieron los ojos como platos. Si esa niña podía verlo y había tenido uno igual, sabría cómo deshacerse de él. No, es que no, no sé cómo quitarmelo de encima. Nunca, nunca me deja en paz y siempre hace que tenga miedo a hacer el ridículo. Contestó Cristina, casi entre lágrimas. ¡Ey, ey! Esperen un momento, niñas. ¿Qué se han creído? A mí no me van a bajar de aquí jamás. Exclamó el monstruo muy contrariado. En ese momento, Cristina tomó a Celia de las manos y le pidió que se concentrase. Te voy a contar un secreto. Si te concentras y piensas con todas tus fuerzas que ese monstruo en realidad no existe, lograrás que desaparezca. Le dijo. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Celia! ¡No le hagas caso! ¡Esta niña no sabe lo que dice! Gritó el monstruo que comenzó a crecer y a hacerse más y más pesado. No tengas miedo, Celia. Confía en mí. Está gritándote y creciendo porque sabe que es verdad. Que si piensas con todas tus fuerzas que no existe, desaparecerá para siempre y nunca volverá. Dijo Cristina apretándole la mano a Celia y sonriéndole para calmarla. Celia decidió hacerle caso. Se concentró y comenzó a pensar en todas las cosas buenas que podría hacer si ese monstruo no existiese y no tuviera que cargar con él cada día. Se concentró tanto que en un momento dado sintió que flotaba en el aire. Y de repente, el monstruo del ridículo comenzó a encogerse y a gritar. Por primera vez, era Celia quien le provocaba miedo al monstruo. ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Soy tu miedo y no pienso irme! Exclamó el monstruo mientras se hacía cada vez más y más pequeño. ¡Vamos, Celia! ¡Ya casi lo tienes! Gritó Cristina. La niña hizo un último esfuerzo. Se imaginó en clase saliendo a la pizarra sin miedo y se imaginó hablando con otros niños. En definitiva, se imaginó feliz, sin miedos. Y tras unos segundos, se escuchó un plop. Celia se notaba diferente. Ya no sentía el peso del monstruo en la espalda. Abrió los ojos y frente a ella vio a Cristina con una sonrisa enorme. ¡Celia! ¡Lo has logrado! ¡Has destruido al monstruo! ¿De verdad? ¿Ya no está? Preguntó la niña. ¡No! ¡No está! ¡Y no volverá jamás! ¡Ahora ya puedes salir al escenario y hacer una gran obra de teatro! Le dijo orgullosa Cristina. Cuando llegó la hora, Celia se plantó delante del público. La obra de teatro del cole era un evento importante y todas las familias estaban invitadas. Pero la niña se sintió segura. El miedo al ridículo había desaparecido. Hizo una gran actuación y se llevó los aplausos de todos. Desde ese día, el monstruo solo fue un mal recuerdo y Celia fue feliz para siempre. Y así finaliza esta historia de Fran Ferriz, Miedo al Ridículo, de su libro Cuentos Quitamiedos, que nos invita a reflexionar sobre este sentimiento. Aunque es normal sentirlo, no debemos permitir que nos paralice. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima historia! ¡Gracias!